Hoy tenemos una comida entre amigos. Bueno, como diríamos aquí mucho, esta palabra que suena tanto a en petit comité, ahora que nos cogemos mucho las palabras extranjeras, pues sí, en petit comité, porque es que no se puede más. Y respetamos de solo la distancia, porque no somos más de cinco. Así que, respetando la distancia y los comensales que tienen que estar en una mesa. Y somos todos de confianza y estamos todos realmente con nuestras pruebas hechas y, bueno, fuera de problemas de momento. Así que vamos a hacerle una entrevista, sobre todo a saludar a nuestro querido amigo Jesús Lear. También vamos a saludar a Roberto, que está aquí también. Lleva mucho tiempo, además, aquí en San Pedro. También le gusta mucho la gastronomía y a nosotros nos encanta, a las personas que les gusta la gastronomía, porque es uno de los placeres de la vida y hay que disfrutarlo. Así que hoy estamos disfrutando doblemente, porque estamos entre amigos. Así que siempre nos hace disfrutar, Jesús. Muchas gracias por habernos llamado por siempre a ponerte de nosotros, que tú sabes que nosotros venimos. Si tú me dices bien, lo dejo todo. Buenas tardes, Elena y Pepe. Encantado de veros por aquí. La verdad que es un placer para mí teneros por aquí de vez en cuando. Y hoy más especial porque nos acompaña un amigo mío, personal de mi pueblo, de Randa del Duero, bueno, de Vadocondes. El pueblo es Vadocondes, pero... ¿Cómo es, Vadocondes? Hablamos un poquito del pueblo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Para que no hagamos ni idea. Para, sobre todo, para potenciar lo que es el turismo nacional, de cuando se pueda salir, que vayamos a esos sitios tan bonitos de España. Bueno, es un pueblecito que está justo en la ribera del Duero. Pasa el Duero, bordea todo el pueblo del Duero. Es un pueblo espectacular, donde tenemos una buena gastronomía. Y este pueblo está justo al lado de Randa del Duero, a 11 kilómetros. Muy cerquita también tenemos el pueblo de Laviz, que es donde se casó Santiago. Santiago, el restaurante Santiago. Y allí hay unos restaurantes muy bonitos. Está el Lagarde y Silla, que es muy famoso, que tiene hotel, tiene todo eso, justo al lado de Vadocondes. Y la verdad que es una zona que está muy bien enclavada. Tenemos un cordero espectacular. La morcilla famosa esta de Burgos, los torrentos, en fin, cositas muy buenas. Bueno, que no hay que olvidarse de... Por ejemplo, Roberto, ¿qué me dirías tú si una persona que ha oído nunca esas tierras tan bonitas de Burgos, qué me recomendarías que no me puedo perder por nada del mundo? Bueno, lo que dice Jesús, ya que está en el corazón de la Ribera del Duero, que se come el lechazo, asado al horno, la morcilla y el vino Ribera del Duero, por supuesto. Hay muy buenos vinos, muy buen lechazo y la morcilla. Y luego ahí en Vadocondes también tenemos el lechazo, que lo hacemos de otra manera muy especial, que lo llamamos el lechazo al pincho, que también está muy rico. Eso también se podría comer muy bien. Bueno, todo, cositas que se pegan al riñón, como digo yo. Pero, bueno, definidme un poquito, que tenemos aquí un banquete, ¿eh? Contadme un poquito, porque esto no es gazpacho ni es almorejo. Esto es otra cosa, que también está muy rica y tiene todo muy buena pinta, ¿eh? Así que estamos deseando incalder diente. Cuéntanos, cuéntanos un poquito, todo lo que hemos preparado para este día de esta comida entre amigos. Bien, pues mira, estos son unas tapitas que ha preparado la mujer de Roberto al estilo de Sevilla, porque ella es sevillana y tiene mucho arte. Tú sabes que los sevillanos tienen mucho arte. Y ha querido invitarnos a una de sus tapas y la verdad que estamos emocionados, de verdad. Nos encanta. Claro que sí, que buena combinación, ¿no? Aquí Andalucía y ahí es su tierra, que buena combinación, ¿eh? Me encanta. Bueno, contadme un poquito. Entonces, ¿cómo se llama esto? Sería como un mojopicó, ¿no? Contadme... Sí, bueno, el mojopicó que ha hecho ella, la típica salsa canaria, ¿no? Como le dice la canción, la típica salsa canaria se llama mojopicó. Pues eso para unas patatas cocidas y el mojopicó, el típico también de queso de cabra con cebolla caramelizada y también pimiento caramelizado con queso de filadelfia calentito también está muy bueno. Ya nos está trayendo aquí, pues, la carrillada. Madre mía, que te va a faltar mesa, Jesús, no me va a faltar mesa. No, para eso es un picoteo. Ya toda la mañana haciendo la carrillada, Carmen. Ahí está, tiene buena pinta. Qué maravilla, bueno. Ahora la probaremos. La ha puesto ya letra, la ha puesto ya una letra y ya estos platos. La leña al fuego. Bueno, prepárate y no recita lo largo, ¿vale? Para poner broche de oro a todo esto, que es nuestro trovador, vamos, qué maravilla. Bueno, vamos a hacer una pausa. Nos vamos a publicidad. Digo, a comer estas cosas maravillosas que se enfrían. Ahora volvemos, ¿no, Jesús? Ahora volvemos con la cachofa. A comer, vamos todos a comer, a comer para fuerte crecer. A comer, vamos todos a comer, a comer para fuerte crecer. Sopita muy rica con papa y zanahoria, hecha por mi mami y la tía Gloria. Mi barriguita llena, ya me dice no más, pero el pastel no se puede. Saludamos a Rubén, que es un gran profesional. Y Rubén, bueno, Jesús, que él ha creado este tartar de salmón, ¿no? Que nos decía, bueno, esto lo ha hecho Rubén, hay que hablar con él porque eso es su creación suya, ¿no? Cuéntame un poquito cómo tiene esta inspiración. Sí, lo que pasa es que como tuvimos que ampliar el horario de día, entonces nos tenemos, como todos los locales, como el tema este de la pandemia, tenemos que poner comiditas o así tapas y picoteos, ¿no? Y entonces, bueno, surgió la idea de Jesús de hacer un tartar, de probar. Y bueno, entonces probamos con el tartar y tuvimos buen éxito, muy buena respuesta de los clientes. Les gusta, hacemos de tartar de atún, de salmón. Y bueno, gracias a Dios, vamos bien, vuelven los clientes. ¿Y no puede decir la receta o esa receta de la abuela que nunca se da y todo se cree? La receta normalmente, cada uno, o sea, tiene la receta básica, pero cada uno le pone su toquecito. Normalmente, si yo le pongo casi todo lo que lleva un tartar, o sea, el aguacate, en este caso es el salmón, tiene cilantro, tiene lima, aceite de oliva, un poquito de sal, un poquito de pimienta y bueno, y soja. Así que, bueno, y después el toque de cada uno. El toque de Rubén. El toque de Rubén. Y bueno, y hablando de toque, un estribillito, algo de un poema de esos tuyos, algo, alguna cosita que te apetezca, ese enorme. Bueno, ahí va, dice, esto pasó hoy en la mañana. Hoy dispuesto a caminar, salí con rumbo a la playa, enfrente me encuentro un sol que por poco me desmaya. Admiré todo el jardín, sus flores, su fragancia, y al destino agradecí por tan bonita mi estancia. Y les digo, amigos, qué linda es la vida, qué linda es España, su gente también, qué ricos jamones, los quesos, los vinos, rumbitas, flamenco, todo sabe bien. Amigos que a diario me alegran el día y me abren sus puertas con sana humildad. Yo abrazo bien fuerte y aprieto la mano y les agradezco, y les agradezco su gran amistad. Un aplauso para ese poeta. Muchas gracias a todos, hemos compartido un momento muy agradable, gracias Rubén. Vamos a seguir trabajando. Gracias Jesús, buena cosa. Gracias. Y yo creo, a esta comida tan agradable que... Bueno, pues aparte de la buena compañía que he tenido esta tarde, espero que venga la gente también a disfrutar de nuestras cositas, que tenemos unas cuantas, tenemos un jamón de puta madre y unos quesos de escándalo, así que a disfrutar de ello. Bueno, ya en Semana Santa me adelantarás algo, ¿no? Para Semana Santa vamos a estar aquí con estas cositas, que en Semana Santa hay más movimiento, y dentro siempre respetando las normativas, pero que como tú lo haces también todo, pues aquí estaremos también, ¿no? Porque son días especiales y tenemos que seguir apoyando nuestras tradiciones, gracias Jesús. Pues sí, pues aquí estaremos dando caña, seguimos con nuestros cócteles, que ahora creo que estamos el número uno en la zona, y improvisar de vez en cuando, y mucho cariño a la gente para que vuelvan, un poco más. Aquí estamos en uno de los más emblemáticos, yo creo que el único en San Pedro de Alcántara. Aquí nos damos cita todos los días, siempre que podemos, disfrutando de un poquito de charla, un poquito de compañía, un poquito de ese calor humano que necesitamos todos y que estamos tan necesitados, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que dentro de poco lo vamos a poder hacer con mucha más libertad. Muchas gracias también aquí a Roberto y a Carmen, por supuesto, que nos hemos pasado un rato muy agradable con vosotros, y que, bueno, pues hemos aprendido también, ¿no?, de la ciudad de cada uno, y hemos compartido esta pasión gastronómica. Muchísimas gracias, y que se repita muy pronto, ¿vale? Besos.